En principio no, sí. ¿6.000 personas vieron mi paliza? Bueno, la que me metió Sergio. Monca, ¿qué tal jugando con el barbijo en el ojo en vez de la nariz? Estamos ya, si es otro chavales. Sergio, se puso la macarilla en el ojo en vez de la boca y la nariz. ¿Qué tal, rojillos? Muy buenas tardes. Bueno, oíais los vaciles del Chimi Ávila a John Moncayola, que hoy lo tenemos acompañándonos en esta retransmisión de la primera semifinal del torneo de FIFA del club de Ticos Asuna, en el que se van a medir Sergio Herrera y el Chimi Ávila, Sergio vestida de rojo, el Chimi de azul, iremos recordándolo durante la retransmisión, y dos jugadores que se clasificaron ayer para semifinales después de que Chimi surgió muchísimo ante María Blanco, y Sergio, Sergio. El Chimi es una femenino, que, bueno, Chimi se llevó la victoria en el gol de oro, mientras que Sergio no sufrió tanto. Se llevó la victoria fácil. Se llevó la victoria fácil. Moncayola, ¿cómo fue el partido? Cuéntanos. Bueno, hay que decir que empecé un poco mal, porque ya me llegaron comentarios de que la gente no me oía y tal, y me vine abajo, y luego ya Sergio me dio donde más me dolía, pues defensa adelantada, balones largos, ya sabes. No juego el compañero. Sergio, ¿qué hay que decir ante estas acusaciones? Nada, que lo que tiene que hacer es practicar un poquito más y que ya tendrá la revancha, ya tendrá la cazopera. Al final, la familia, los hijos, tal, estoy todo el día un poco liado y ya sabes. Bueno, familia y con los hijos, Moncayola. Así es. Y bueno, Chimi, ¿cómo afrontas este partido? Antes hablábamos, antes, ¿no? Sergio, que es uno de los que mejor maneja el mando en el equipo. No, yo tranquilo, tranquilo, relajado. Vamos a luchar hasta donde podamos, porque sabemos que Sergio tiene mucha experiencia en el arco y sobre todo en esto. Sergio, ¿cómo ves la eliminatoria? Bueno, yo, la verdad que, como ayer, tranquilo, hacer mi partido sin que me saquen de él y el Chimi va de humilde, pero sabemos que soy un guerrero tanto dentro como fuera del campo y seguro que me da guerra hasta el final. Bueno, vamos con las alineaciones. Sergio, ¿con qué vas a jugar hoy? Pues yo, misma alineación que ayer, confío. Cuando se gana hay que mantener y voy a hacer un cambio. Voy a poner arriba, titular hoy al Chimi para darle su propia medicina. Chimi, ¿tú apuestas por Sergio Portería? ¿Te la juegas con Rubén, con Juan? ¿Cómo vas a jugar? Yo voy a jugar 5-4-1. Me voy a defender como loco. ¿Vas a meter a Gabri también o qué? ¿Vas a meter a Gabri? ¿Al conductor del autobús, no? ¿Vas a meter? Yo campo, campo por afuera. Gracias por ponerme de titular, ¿eh, cabrones? Tú mira, mira, Moncayola. ¿Estás viendo mi directo? Mira, en la... Sí. De hecho, Moncayola, si no me equivoco, está comentando también con nuestros espectadores en YouTube. No, gracias, hombre. Gracias. Vamos a poner a titular. ¿Has comentado algo en el chat de la retransmisión? Sí, que voy con el Chimi hoy, porque Sergio no me parece buena persona y... ¡Ay, qué grato! No, tú, tú. Hay que dejar los rencores, Moncayola. Hay que dejar los rencores. Qué feo eso. Moncayola, ¿algún consejo para el Chimi? Ahora que ya conoces al rival al que se va a enfrentar. Bueno, ha dicho que va a jugar con defensa de 5. Ayer también jugué con defensa de 5 y me cayeron 5, así que espero que lo hayan tocado mejor. ¿Igual la clave fue que pusiste a Sergio Herrera de fortero? No, para mí la clave fue que Moncayola jugó con el Ojo Cero. Lo cambié, lo cambié. Luego lo cambiaste, ¿no? A ver si cambiabas la dinámica del equipo y funcionó o no. No, bueno, parecido, parecido. La verdad que parecido. Con Sergio Herrera cayeron dos, solo. Chimi, antes de darle a jugar, ¿tienes ya los controles del mando cambiados? ¿Todo ok? Sí, los controles no me he fijado. Sí, está cambiado. Ahí me he fijado, espera. Si le das al redondo, puedes ajustar el mando como quieras. Bueno, Sergio, no te oímos mucho hoy. No, estoy concentrado, estoy concentrado. La presión de las semifinales empieza a notar el verse... Ay, ay, ay. Quiero ganar, pero además contigo es un seguro de pasarnoslo bien, ¿no? Bueno, lo intentaremos, lo intentaremos, lo intentaremos. Pero principalmente vamos a por el torneo este. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Sería un golpe sobre la mesa, ¿no? Dentro del estuario, el ganar ese torneo. Sí, sí, sería un golpe de bueno. A ver, también hay muchos compañeros que no han jugado de mucho nivel, que no sé por qué, pero bueno, llevarme el torneo será, pues bueno, eso. A ver si el departamento de comunicación se estira un poquillo y da un trofeíto o algo. A ver la gente ahí, meter un poquito de caña en el chat. Para mí me tienen que regalar el torneo, que yo que estoy cojo y estoy volviendo para levantarme el ánimo, ¿no? Bueno, eso ya con el ganador, Chimi, si eres tú el ganador, lo negociamos. Y si no ganas tú, pues bueno, negocias con el compañero que te entrega el premio. Bueno, a ver, gane o no, lo importante es participar y pasarla bien con los compañeros y que la gente se pueda distraer un poco, ¿no?, con esta cuarentena. Sí, eso es lo más importante, eso es lo más importante. Bueno, chicos, si queréis, podemos ir dándole a jugar. Suerte a los dos. Con Cayola, confiamos en ti para esta retransmisión, que además tu anti-Sergio Herrera va a estar presente, ¿no? Sí, bueno, se me van a notar los colores a mí, voy a ir del lado del Chimi. Y antes de nada, quería mandar un saludo a Frank Merida, que ayer se río por la paliza que me metieron y luego a él le pasó algo parecido. Así que lo dijo, lo dijo, comentó Frank que se había reído de ti, que estaba comiendo un poco de hierba después contra Rudén. Algo similar le pasó a Pervis, que luego contaremos la otra semifinal. Alex Llamas decidió revancha y la revancha no le fue del todo bien. Bueno, cuando digas, comentarista. Bueno, arranca el partido. Tú tengas un poco de piedad a Sergio, ¿eh? Sí, sí. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo. ¿Quién va de rojo, si se puede saber? Sí, o sea, si lo viste de rojo, Chimi y Azur. Ya se nota ya. La nota para la primera foda ya la nota. Con los cuatro centrocampistas en línea y los delanteros jugando por el centro o cayendo a la banda. Moncayola, te envía algún mensaje, Frank Mérida, por WhatsApp. No estoy ahora mismo con el móvil. ¿Quién me ha puesto? Si se puede saber. Está siguiendo nuestra retransmisión y te ha respondido a esa acusación y a ese vacile que le... Ya lo he leído, ya ahí. Tienes razón. Y ha llegado que te gana con una mano, Moncayola. Bueno, a ver, tampoco nos pasemos, pero... Pero es probable. Hombre, podríamos echar un partidito aquí, rollo benéfico, ¿verdad? Bueno, podemos verlo. Tercero y cuarto puesto, bueno, séptimo y octavo. Cuando termine el torneo, si te parece, Moncayola, como nos queda unos días por delante... ¿Todos unos? Bien, bien. Dejamos a la gente que nos haga propuestas por redes sociales y la que más nos convenza, pues la llevamos a cabo. Hombre, podríamos hacer algo con los aficionados también. Vale, podemos verlo. Seguro que además Sergio, Chimi y algo más, anima. Yo creo que va a haber días de sobra para hacer cosas, así que bueno, ya iremos pensando algo bonito. Bueno, Sergio, ayer estaba, he de decirlo, más liberado que hoy, de presión. No, mal, para el minuto uno ya va ganando. Bueno, y tenemos también comentando el partido en YouTube a uno de los semifinalistas, Alex Llamas, que está diciendo que el Chimi maneja y que quiere que ganes tú, Chimi. No, no, Sergio, está muy bien, no, déjame estar haciendo asistir. Todos en contra de Sergio, así que... ¿Qué has hecho a esta gente? No, al favorito, ya sabes, todo el mundo va con el humilde. Confirmamos que está muy bien, Sergio, que acaba de colgar. Está muy bien, Sergio. Eso sí, ha ido toda la semana haciéndose la víctima. Llevo mucho sin jugar, tendré que desempolvar el mando, ETC, ese tipo de comentarios que no gustan a la gente. Y al final, la mosquita muerta parece que va a llegar lejos. Que yo sí tengo hija, y esto, estas hijas y esas cosas, que lo tenía colgado en el plan, no lo mando. Si estoy igual que tú, Chimi, a cortarlas pronto, déjame. Por ser, Moncayora, respecto a lo que comentaba de Sergio, horas antes del primer partido, se leía en redes sociales que había sido inscrito casi a la fuerza. Él no quería apuntarse, y se iba un poco apartando de favoritos, pero antes ya ha dejado claro que es uno de los favoritos, por eso la gente quiere que pierda. Me parece una situación perfecta. Puto, cómo la mueves cerca, ¿eh? Cómo la mueves cerca. Nadie le estorba, puede sacar el centro. ¿Cuánto estaba aguantando bien, Chimi? Oye, qué señor. Sí, sí, que ya me está haciendo piruetas, que ya me dan miedo. Bueno, ayer ya había cambiado el puertero, así que... Chimi, tenemos aficionados argentinos que desde Argentina te mandan ánimos a ti también. Está todo el mismo volcado con el Chimi, Sergio. Hago que agregar, que decir. ¡Abo, abo! Es un desahogo, pero sé que es el que me está dando el Chimio. Me está dando el Changui, me está dando el Changui. Ojo, ojo, Moncayola. ¿Sensaciones? ¿Cómo estás viviendo el partido? Pues no sé, no sé si a Sergio le han silenciado y el micro como a mí ayer, pero está un poco callado. Y la verdad que no me está gustando. ¿Funciona el micrófono, Sergio? Me gusta, no funciona. ¿Funciona? Pero significa que luego en el minuto 80 meterá el 2-1 y entonces empezará a hablar. O después, ¿no? Conocido de sobrado. Bueno, lo vemos un poco de sobrado, ¿no? Moncayola llegando al portero, haciendo recortes. Pero Chimi... Penalti. Penalti. ¡No, Monca, ¿qué estáis siendo? ¡No, no, no se ha engañado, Moncayola! Había aparecido, había aparecido. Hombre, porque ha sido fuera a juego. Si no, vaya entradita, Chimi. Sí, sí, sí. Qué raro, Ari. Moncayola. 0-1, minuto 30 ya. 31 ya. Y espérate, me llega el segundo. No, no, Sergio. Va a meter una contra, Sergio, y mira. Yo no sé por qué el Chimi en la vida real la mueve así, ¿no? Ha visto bien a su compañero. Gol, 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 gol. Por cierto, Moncayola, te pregunto, ¿en el gol del Chimi ha podido hacer alguna vez el portero? En los dos goles yo creo que ha podido hacer algo más el portero, ¿no? Sí, sí, la verdad que Sergio se lo para cuando está de su lado. De momento que lo puede hacer el equipo contrario. Sergio nos ha hecho la aceleración del Salmón. Sí, ha podido hacer mucho más ahí el portero. Sí, pero bueno, sabemos que Rubén viene de una lesión, así que bueno. Le costó un poco tirarse pa'l lado de la rodilla. David García. Rubén García está intentando provocar el fallo del rival. La verdad que la gente estará decepcionado hoy con Sergio. Ayer montó un espectáculo y... No, no, es que me está dando el changüí nomás. Me está dando... Ayer hablaba todo el rato que si cocía la moto, que si... Que si, bueno, nos comentaba todo el partido. Pero hoy no sabemos si... No sabemos qué pasa con Sergio. Ya nos informará luego después del partido. Si gana, seguro que nos lo cuenta. David García. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Oye. Pasa la zona de peligro. A ver, hay mucho portero. Sale cuando y todo. Me vuelvo loco, por favor. Rubén García. ¿Cómo está el jugador de porteros? Madre mía. Pierde la posición. Y el balón queda suelto. Me gusta ese balón en profundidad. No duda ahí. Rechazo. ¿No te estás dejando o ayer estaba jugando otro? Porque vaya. Te está dejando. Mira, mira, te está dejando. Ahí voy tirando sombreros y tal, joder. O sea, que Chimi es más rival que tú para Sergio. Yo también. Que no entra en una portería. Entra en otro. Siempre lo digo. Ha cogido la curva de costa. Ojo. Está acabando el sueño. Con qué aceleración me va a hacer al equipo. ¿Con qué aceleración me va a salir? ¿Taco sí? No ha podido hacer nada el portero al lister y... Lo cito el portero otra vez. Sí, sí, la verdad que sí que... Ya lo siento a mis seguidores, pero cuando juego, me noto con presión, juego callao. ¿Qué quieres decir? Calle, no tenías, ¿no? Nos vas a hacer un favor que nos están pidiendo que bajemos un poco la voz de los comentaristas del juego para daros más protagonismo a vosotros. Así que si puedes, por favor, en ajustes, nos bajas un poco el... O los comentarios que pone, no para ni un taxi ese portero, jejeje. Me vuelvo loco, por favor. No para ni un taxi. ¿Algo que decir, Sergio? ¿Cómo es eso del audio? Al R1, dale al R1. No, al R1, al R1, dale a la bra. ¿Cómo, aquí? Y al R1, no, en... ¿En ajustes? En estabas. R1, al R1, jeje. Ah, vale, aquí, vale. Eso es. Y ahí bajas el volumen de los comentarios. Ahí está bien. No, no, no. Moncayola, te llegan mensajes a ti también, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. ¿Te dicen que fiches por Momistar Plus? Bueno, bueno, me falta un poco para eso. Pero bueno, viendo que no se te ha dado muy bien el FIFA, podemos ficharte. Si hacemos otro torneo, te podemos fichar como comentarista. No sé si volvería a pasar por ese sufrimiento, ¿eh? Ayer, en cuanto acabó el partido, me llegaron comentarios de todo tipo. Pero bueno, siempre dentro del respeto y del buen humor, esperemos, ¿no? Bueno, sí, alguno iba a hacer daño, sobre todo la gente que tiene más confianza, pero... Sí, que tiene ladrillos en las manos, lo dijo a alguno, sí. Luego se oyeron hacia Sergio Herrera que tenía ladrillos en los pies, Sergio. Sí, pero bueno, es normal. Es normal. Yo soy portero. Por eso las manos van bien, pero... Claro. ¿Cuál es el que más te dolió fue el mensaje de Fran? Sí, puede ser que sí. La verdad que... Una persona que pensaba que me iba a dar ánimos y al final, bueno... Me faltó un poco ahí al respetillo, pero... Bueno, ya haremos otro torneo y a ver si mejor en esta cuarentena, que tenemos días de sobra... ¡Eh, eh! Sí, leyendo, sí. Gracias, Diego Martínez, por ese comentario. Ojo, penalti. Ha picado, ha caído la trampa al Chimi. Pide el bar, Pide el bar, Chimi, pide el bar. ¡Nah, me vuelvo la... ¿Qué es esto? No, 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 no. Eso no, eso no se hace. Eso no está... ¡Ojo! ¡Tú! ¡Eh, Luqui, qué es esto! ¿Qué es esto? Chimi, izquierda, que estoy viendo la pantalla de Sergio. ¡Tú, Luqui, qué es esto! Chimi, yo no puedo lidiar ahí, pero eso está muy feo, ¿eh? Te da con la gente a celebrarlo. Chimi, que estoy viendo la pantalla de Sergio, hazme caso, tío. Bueno, vemos que ha sufrido Sergio, ¿eh? Ha sufrido y ahora está quitándose un poco la presión porque... Ah, no, que yo sabía que iba a pasar esta cosa. Estaba que iba a tirar una panenquita o algo, ¿eh? Esperaba un poco más, Sergio. Sí, Sergio, la verdad que pedíamos una panenca. El penalti pedía una panenca también. La comodidad con la que estás jugando y tal, tío, pedía algo más. Pero bueno, vamos a... Sergio, dicen por aquí a ver si es posible que vuelvas a hablar después del 3-1. Estoy, estoy... El FIFA es muy tradicionero, el FIFA es muy tradicionero. Ayer estabas más relajado que hoy, ¿eh? Estaba, ayer estaba más tranquilo porque mi rival era más flojo. El Chimi, la verdad que se las ha dado, pero sabe jugar, sabe jugar. No, no, yo lo agarré para pasarla bien, no va, presidente Navarro, el mando, ni para ir a dormir, en serio. Bueno, antes de nada, confirmamos tu presencia en la final de mañana, Monca. No sé, no sé, yo creo que la final podría tener algún tipo de invitado con más calidad, como puede ser Fran, o en caso de que se elimine Rubén García, también podría ser. Pero bueno, hablaremos, que hay muchas cosas que hacer en casa del todo. Podemos hacer un grupo de comentaristas, Moncayola, para pegar presión a los jugadores. Podríamos crear un grupo de comentaristas, ¿qué te parece? Gente, que odiase que, o en general, el grupo... Un grupo para que comentamos todos. Yo voy a ser el comentarista. ¿Tú quieres ser el comentarista mañana a la final y tú no llegas? Sí, sí, yo voy a ser comentarista. Muy bien, pues ya tenemos que chacer. Cuando nos encontramos, extenderemos la oferta también a Fran Mérida y algún otro compañero que seguro que se quiere unir. Perfecto, pues tiene buena pinta esto, la verdad. Además, sabemos que a Sergio no le gusta jugar con presión y con gente molestándole. Pues ahí estaremos, dando guerra para hacer todo lo posible para que hablemos al campeón. Y bueno, a ver el partido después también, que tiene buena pinta. El partido después con dos jugones en los mandos. Rubén García y una de las llamas que ayer, después de eliminar a Stupignan por 3-6 en el último partido de cuartos de final, jugaron las revanchas en cámaras y leen 2-0 9-2 a Pervis. Bueno, esas cosas no se dicen, ¿eh? Sí, sí, Ale, además, se jugaron subirlo a la historia de Instagram por iniciativa de Pervis y le salió mal la jugada a nuestro jugador ecuatoriano. Bueno, Pervis suele jugar más al Mario Kart en la Nintendo Switch, así que tiene excusa también, igual que yo. Sí, sí, a Chimi también le gusta, ¿verdad, Chimi? El Mario Kart. Sí, 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 a mí... Yo del FIFA son muy pocos hoy. También del Fornite, por lo que sabemos... El Fornite y el Cabellucci. Chimi le da todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece que no tiene tiempo, ¿eh? Pero anda que... Bueno, invierte bien el tiempo, Moncayola. Eso es verdad. Bueno, Chimi, parece que la idea de que seas comentarista en la final le ha gustado a la gente, así que contamos contigo para mañana. Me vuelve loco. Me vuelvo loco, yo sé. Bueno, el 4-1 con gol de Chimi, mandando callar. Bueno, 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 ya lo que faltaba. La actitud de Sergio, cuanto menos dura, ¿eh? Pasiva y, no sé, da un poco borde. Oye, hay gente que se pregunta a ver si está jugando Sergio. Eh, 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 como vale, nada, nada. Mira. Mira, vuelve la... Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Puede crear peligro con esa acción. Bueno, al final la paliza va a ser parecida o más que la que me metió a mí, ¿eh? Así que... No, vos, 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 vos. Hasta el empato. Ahí, con confianza. Y se relajó. En el tramo final, Sergio se relajó y Monca maquilló el resultado. Un poco más que maquillar. Marcaste dos goles, si no me equivoco, ¿no, Moncayuela? Sí, sí, dos y ahora ganaste tú. La verdad es que... Te pongo un momento. Eso en el marcador no suma las ocasiones, Moncayuela. Si yo iba a poner a Rubén de primera, de portero, otro ahí hubiese cantado. Bueno, la verdad que es una pena, ¿no, Moncayuela? Que se le haya estropeado a Sergio el micrófono porque no habla, no sé qué le pasa, no lo podemos oír. Además, siendo aquí de semana, mañana todas las tiendas están cerradas. No vamos a poder oír sus comentarios en la final. Una pena, la verdad, después de los espectáculos que os voy a dar. Pero a él no habrá disfrutado ayer, ¿no? En el rato que habló. Sí, bueno, ayer yo creo que disfrutaron todos menos yo, que estaba sufriendo desde casa, viendo cómo se reía de mí en directo. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Vamos a acabar con un gol. Vamos a acabar con un golito, va. Me vuelvo a la... Bueno, buen partido, Chimi, tío. No, 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 felicitaciones porque... Es lo mismo, ¿eh? La verdad que... Muy bien, Sergio, muy bien. Se nota que no tenés hijos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos por partes, Chimi. Hasta aquí la participación. ¿Cómo has visto el partido? ¿Cómo has ido? No, no, es que... Sabíamos que iba a ser un rival... Es un rival muy duro, Sergio, y... Y que esto podía pasar, pero bueno, lo importante era competir y tratar de hacerlo de la mejor manera. Sergio, parece que se han solucionado los problemas de micrófono, ¿no? Sí, sí, ya más tranquilo, ya más tranquilo. ¿Va a estar más tranquilo, más relajado? Sí, sí, sí. La repetición de su gol, si la que me cuentas... La repetición del gol de Sergio Herrera. Sergio, que sea, es consciente de que mañana, en la gran final, se te puede volver toda esta actitud chulesca en contra. Bueno, no, ahí está, ahí está. Yo me voy, me despido del directo así. Contento, feliz, seguimos, estamos en la final y que pase el siguiente, señor Lukin. ¿Qué pasa el siguiente? Pues nada, a las 8 de la tarde nos volvemos a ver. Una semifinal, Rubén García contra Alex Llamas. Partidazo entre dos jugones del FIFA. Y hasta aquí esta primera semifinal. Victoria... ...para la final. Y recordemos, el vencedor de la gran final se medirá en un partido el lunes contra el capitán del Chelsea. César Azpilicueta. Muchas gracias por todo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.